Continuamos desde Villa Río Negro con esta expresión ciudadana, algo que presenta una oportunidad que da la presidencia del Consejo de la Municipalidad de Resistencia para los distintos artistas que tenemos en la ciudad de Resistencia. Y seguimos conociéndolos. En este caso estamos con Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Todo bien. Contame un poquitito, contame a la gente qué hace. Yo, bueno, soy malambista, fui finalista este año del Preco Skin como solista de Malambo. Y nada, estamos acá para incentivar un poco a los chicos que se quieran sumar al Malambo, ¿no es cierto? ¿Qué te parece el marco de la gente del barrio que se fundó, que está acá? Está muy bueno, vino mucha gente y está bueno que empiecen así en los barrios, a apoyar a los futuros artistas, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Sebastián. Gracias a vos. De esta forma también vamos a estar con los chicos que van a venir. ¿Qué tal, cómo te llamás? Lucas, mucho gusto. Lucas, contanos un poquito qué hacen ustedes. Hacemos un poco de rock nacional y bueno, estamos acá con mi amigo Tunis. Vamos a ver qué tal sale todo. ¿Qué tocan a alguien? ¿Qué van a presentar a la gente? Y vamos a presentar para más que nada lo que nos gusta a nosotros hacer siempre y espero que les guste a la gente también. ¿Qué temas se trajeron? Aprovechando esta posibilidad de poder brindar lo que nosotros sabemos hacer a la gente de acá, un poco de rock, tratamos de hacer unos covers que la gente pueda reconocer a simple vista lo que es. ¿De quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, covers conocidos como, qué sé yo, de La Renga, tenemos de La Renga, tenemos de Callejero, cosas que la gente pueda conocer un poco de esta cultura acá en Argentina, en Chaco, Resistencia. Cuéntame, ¿qué le parece que le puedan dar esta oportunidad a usted en un escenario así en el bar? Maravilloso, me parece espectacular. Espectacular que... Una oportunidad única que se nos da a los músicos, más que nada, que siempre estamos y hacemos lo posible para que les guste a la gente, más que nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Contame un poco, Smith, sobre cuál es tu arte, qué estás haciendo. Yo soy muralista, una rama del arte, ahora estamos haciendo unos murales, unas pinturas sobre paneles de fibrofácil. ¿En qué te inspirás y qué estás pintando hoy? Me estoy inspirando en la temática de la niñez y la educación. En este momento estoy haciendo un niño con un árbol de la vida y unos libros volando, representando la libertad que nos da la educación. Muchas gracias, David. Por favor, gracias a ustedes. De esta forma, todas las personas que están participando, vecinos, artistas, cantantes, personas que están todos los días en el barrio que nos cruzamos o en distintos puntos de la ciudad, tienen un espacio acá, gracias a la presidencia y al consejo. La verdad, la estamos pasando muy bien y hay muchas cosas para ver, para bailar, para pintar, para reírse. Hay que venir y hay que disfrutar y hay que aprovechar esas oportunidades. Y claro, está, enseguida seguimos con mucha más gente que está trabajando aquí para todos ustedes, compañeros.